En este resumen semanal de la actualidad de nuestro municipio, les informaremos de la nueva ubicación de la feria y de las ventajas de los comercios de Honda al adherirse al programa Green Commerce. También os recordaremos todas las actividades programadas para el fin de semana, veremos cómo se hizo el lift-up solitario en el Casa Alchove y conoceremos las mejoras que el Ayuntamiento está realizando en las calles a petición de los vecinos, todo en los próximos minutos. Honda refuerza la atención ciudadana con mejoras en la iluminación, en las señales de tráfico y en las aceras. La Concejalía de Servicios Municipales está atendiendo y solucionando en pocos días las peticiones y sugerencias que están haciendo llegar a los vecinos. Un claro ejemplo de ello es la mejora de la iluminación en las calles Franzara o la calle Ronda, donde se han modificado las farolas y se ha reforzado la iluminación. En la calle Ramón y Cajal se han procedido a podar los árboles. También se han ido sustituyendo señales de tráfico y en algunos casos se han recolocado para garantizar la visibilidad. A ello hay que añadir que estos días también se han acondicionado tramos de acera en la avenida Sierra Espadán o en Río Mejares. La Feria de Atracciones se ubicará en un solar de 4.200 metros cuadrados situado junto al Colegio Pío XII. La feria se instalará en nuestra ciudad a partir del 23 de marzo y hasta el 8 de abril, coincidiendo con las festividades de Semana Santa y de Pascua. Este solar cuenta con muy buenos accesos, calles amplias y con poca circulación. Es una zona alejada de áreas residenciales y así se evitan las molestias de ruidos a los vecinos. El recinto ferial podrá estar abierto hasta la medianoche durante todos los días. Además, los viernes y los sábados se podrá alargar hasta la una de la madrugada. Los feriantes serán los mismos del año pasado y el Ayuntamiento ha establecido un precio máximo por atracción de dos euros y medio. Además, los feriantes están obligados a que un día todas las atracciones tengan un precio máximo de un euro. El Sinti de Greuche se había obligado a la feria a cambiar de recinto, ya que el de la pasada legislatura vulneraba la legislación en materia de ruidos al estar dentro de una zona residencial. 25 comercios de Honda ya están preparados para recibir el certificado de Green Commerce. El Ayuntamiento ya ha elaborado los informes para que los establecimientos adapten sus negocios para lograr este sello, que garantiza buenas prácticas medioambientales y un ahorro de costes. Se trata de un plan que fomenta la lucha contra el cambio climático entre el pequeño comercio. El Ayuntamiento está invitando de manera personalizada al resto de comercios de la localidad a participar en esta campaña que fomenta la responsabilidad medioambiental entre las tiendas y pymes. El programa Green Commerce va dirigido tanto a los propietarios como a los clientes y supone un importante ahorro energético, lo que implica al mismo tiempo un ahorro económico. Como cada semana, repasamos las actividades culturales que el Ayuntamiento ha preparado para que puedas disfrutar del fin de semana sin salir de onda. El gran éxito de la literatura infantil... ¡Ramón! 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 Es un poco trasto. Si la quieres, te la presto durante los próximos 10 años. Esta semana nos despedimos con las imágenes del making of del Lift Up que el Casa El Chove ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento para recaudar fondos para Rubén y Arón. El Ayuntamiento destinará todo el dinero obtenido del plástico de los contenedores amarillos para que estos dos jóvenes puedan comprarse unas nuevas sillas de ruedas. ¡Gracias por ver el video!